En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Día 14 del mes de Santa Teresita, preparando nuestro acto de ofrenda al amor misericordioso. Vamos a ver cómo es maestra del misionero Maurís, de humildad, confianza y amor. Quisiera que meditásemos hoy y mañana la obra maestra que hizo con personas débiles. Hoy contemplamos al misionero Maurís Beliar. Las diez cartas que le escribió son las más largas que escribió a nadie. Y son especialmente ricas porque son las más largas que escribió en el punto culminante de su vida. Trató de resumirle para él todo el mensaje de su caminito, la infancia espiritual, la humildad, la confianza y el amor. Le enseñó la clave al decirle, tenemos que ir al cielo por el mismo camino, por el del sufrimiento unido al amor. Vaya por delante que estamos hablando del diálogo de la que fue llamada por San Pío X la santa más grande de los tiempos modernos, pero que está pasando las más densas tinieblas de la noche de la fe. Y está hablando con un seminarista bastante desastroso que le explica al comienzo de su correspondencia, que le comparte que acaba de cometer la mayor de las caídas de todas y que tiene propósito de corregirse, pero no explica que le acaban de retrasar la tonsura del seminario y le han rechazado definitivamente para poder entrar en el MEP, que es la Asociación de Misiones Extranjeras de París. Quisiera en este día hacer a modo de diálogo las cartas y las respuestas entre esta santa carmelita y este pobre seminarista, que pide socorro solicitando a una hermana carmelita que le ayude con su oración en el momento en que Maurice está en esta situación. Dice Maurice, Mi buena hermanita, yo soy bien débil. Pedid a Dios que él me dé con plena luz la virtud de los fuertes. El misionero debe ser un santo y yo no lo soy. Le aseguro, señor Abad, que hago todo lo que está en mis manos para alcanzarle las gracias que necesita. Y esas gracias ciertamente le serán concedidas, pues nuestro Señor no nos pide nunca sacrificios superiores a nuestras fuerzas. Quisiera amar a Jesús como vos lo amáis allí. Verdaderamente, solo en el cielo sabrá usted cuánto le quiero. Siento que nuestras almas fueron hechas para comprenderse. Mi buena y muy querida hermanita, tengo que lograr con un duro trabajo y una verdadera penitencia que Dios olvide un pasado de pecado. Y yo tengo que espiar mucho más que ningún otro. Creo, parece que nuestro divino Salvador se ha dignado unir nuestras almas para trabajar por la salvación de los pecadores, como unió en otro tiempo la del venerable Padre de la Colombier y la de la beata Margarita María. Es verdad que usted no es aún un Padre de la Colombier, pero no dudo que algún día usted será como él, un verdadero apóstol de Cristo. Dios no le ha dado por hermana a un alma grande, sino a una muy pequeñita e imperfecta. Mauricio escribe esta carta el lunes de Pentecostés y dice así. Los años más hermosos de la vida, los que más ama a Jesús, yo los he despilfarrado sacrificándolos al mundo y a sus locuras, los talentos que Dios me había prestado. La verdad, se lo aseguro, es que soy un miserable y gracias a que usted está ahí, Dios me sigue amando todavía. Querido hermanito, Jesús quiere adueñarse por entero de su corazón, quiere que usted sea un gran santo. Sus cartas, por el contrario, me unen más a Dios al hacerme contemplar de cerca las maravillas de su misericordia y de su amor. Usted no puede ser un santo a medias, tendrá que serlo del todo o no serlo en absoluto. Agradezco a Jesús que lo haya mirado con una mirada de amor como en otro tiempo miró al joven del Evangelio. Usted, hermano, igual que yo, puede cantar las misericordias del Señor. Usted ama a San Agustín y a Santa María Magdalena, esas almas a las que se les han perdonado muchos pecados porque amaron mucho. Querido hermanito, desde que se me ha concedido a mí también comprender el amor del corazón de Jesús, le confieso que Él ha desterrado todo temor de mi corazón. El recuerdo de mis faltas me humilla y me lleva a no apoyarme nunca en mi propia fuerza. Cuando uno arroja sus faltas con una confianza enteramente filial en la hoguera devoradora del amor, ¿cómo no van a ser consumidas para siempre? Mi muy buena y querida hermana, soy un pobre orgulloso y me apoyo todavía demasiado en las cosas creadas. Mi pobre y querido hermanito, ¿cómo me gustaría hacerle comprender la ternura del corazón de Jesús y lo que Él espera de usted? Nuestras almas son gemelas, pues también la suya está llamada a elevarse hacia Dios por el ascensor del amor, en vez de tener que subir la dura escalera del temor. ¿Sabe una cosa? Tengo miedo a que Jesús le cuente todas las penas que yo le he causado, toda mi miseria, y que entonces se enfríe su cariño. Querido hermanito, le prometo hacerle saborear después de mi partida para la vida eterna la dicha que puede experimentarse al sentir cerca de sí a un alma amiga. Muy mal tiene que conocerme para temer que una relación detallada de sus faltas pueda disminuir el cariño que siento por su alma. Querida, queridísima hermanita, en el cielo, al participar de la divinidad, usted adquirirá las prerrogativas de la justicia, de la santidad, y entonces cualquier mancha se convertirá para usted en objeto de horror. Usted piensa que al participar yo de justicia de la santidad de Dios, no podré disculpar sus faltas como lo hacía en la tierra. ¿No se está olvidando de que participaré también de la misericordia infinita del Señor? ¡Qué hermoso este diálogo! Santa Teresita en esta carta le dice que le deja como herencia su crucifijo, al que tenía especialmente mucho cariño, al que colmaba de besos. También quiso regalarle la última estampa que ella pintó, dedicándole estas palabras en el anverso. Yo no puedo tener miedo a un Dios que se ha hecho tan pequeño por mí. Yo lo amo, pues Él es sólo amor y misericordia. Y al dorso de la estampa puso. Último recuerdo de un alma hermana de la suya. ¡Qué detalles de delicadeza y de amor con este misionero! El padre Belier se impregnó de esta enseñanza y pudo por fin ser un misionero con los padres blancos. Llegó a la misión a la vez que moría Santa Teresita. Más tarde lo enviaron con un obispo muy duro y el padre Belier se marchó de allí. Después fue llamado por la orden para hacerle un juicio considerándole mal misionero. Él abandonó de nuevo y se fue a su casa. Allí deambulaba por las calles y lo ingresaron en el sanatorio Bon Sabeur donde estuvo también el padre de Santa Teresita. Parece esto un final terrible para quien ha tenido tanta predilección de esta gran santa. Sin embargo, a los 20 años de su muerte, al estudiarse los escritos de Santa Teresita y ver la dedicación que ella había tenido a este misionero, se dieron cuenta de algo que no habían observado. Fue juzgado y considerado como un mal misionero por su propia orden debido a que empezó a presentar cambios en su comportamiento que habían sido al contrario una enfermedad que porta la mosca Cedze. Hoy en la lápida pone hermano espiritual y protegido de Santa Teresita. Fue un hombre sencillo y débil en el que Santa Teresita vio el reflejo de las almas pequeñas a las que llevar a la santidad y así estoy convencido que es Maurís un gran santo cuya ofrenda se cogió sin ningún brillo para este mundo pero mucho para Dios. Él había escrito al Carmelo diciendo Dios le concedió ambos deseos perdió la cabeza no por un cuchillo sino por la picadura de una mosca y murió joven trabajando no en África sino en la cama de un hospital teniendo al lado a la hermana que tanto lo amaba. Ese era el camino que le había enseñado Teresita tenemos que ir al cielo por el mismo camino el del sufrimiento unido al amor es precisamente el camino que Él recorre sin ningún tipo de orgullo posible desde la pequeñez. Pidamosle al Señor que nos conceda a nosotros también que seamos fieles a lo que Él nos pida y aunque quedemos mal a los ojos del mundo lleguemos a ser los santos que Él espera de nosotros. Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo yo os agradezco todos los favores todas las gracias con que habéis enriquecido el alma de Teresita del Niño Jesús durante los 24 años que pasó en la tierra y por los méritos de tan querida Santa te pido que me concedas la gracia de poder ser una de esas almas pequeñas por las que ella pidió viviendo esa entrega eficaz perfecta y absoluta de mi persona a tu amor misericordioso amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Santa Teresita del Niño Jesús Flor selecta de la Iglesia ruega por nosotros que Dios os bendiga a todos y hasta mañana si Dios quiere que Dios os bendiga y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo